¡Hey que tal chicos! Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí a nuestro canal de Youtube Y hoy vamos a reaccionar nada más y nada menos que el sorteo de la Copa Sudamericana Que ya está pronto a comenzar y bueno Un sorteo bastante emocionante aquí Estamos al tanto a ver que equipo le toca también a nuestro equipo LDU Que también está en el bombo de Ecuador, en el bolillero Que nos puede tocar mucho Runa, Delfín o 9 de Octubre Cualquiera de los tres equipos Emocionados Emocionados, emocionados es un sorteo bastante... Primo día bueno se van a enfrentar equipos del mismo país Al menos tiene Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia Tienen ahí asegurados dos cupos directamente a la fase de grupos Pero tendrán que eliminarse entre sí a otros dos del mismo país Mientras que bueno Brasil y Argentina tienen seis cupos también en la fase de grupos Ya asegurados Y cuatro equipos más que vendrán de la fase 3 de la Libertadores Así que con eso se definirían los 32 a fase de grupos de la Sudamericana Y bueno ya saben si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like aquí abajo, suscribanse al canal y comenten lo que ustedes opinaron sobre este sorteo aquí en nuestros comentarios Siempre fútbol con respeto, mucha suerte a todos los equipos y bueno que les toque el mejor y que sea un gran sorteo Y que pasen los mejores a la Sudamericana No como el de la Champions que un poquito... Un poquito ahí... Que ojalá que no haya errores así, ¿no? Exacto Que no crean Aquí no hay imagen para que pase eso En el sorteo Sorteo de la Sudamericana Y bueno lo va a explicar también, lo va a explicar él Exceptuando a Brasil y Argentina que tienen ya cupos asegurados Como le habíamos dicho 5 de abril, ojo eh La fase de grupo 5 de abril Falta pero el tiempo vuela, ¿no? Sí, el tiempo vuela La primera bolita que salga va a enfrentar el primer duelo de visitante y de local y después de visitante Es difícil decir, ¿no? O sea, el segundo que salga cerrará de visitante La primera bolita que salga va a jugar de local el partido decisivo Uff, bueno yo quiero ver ya el sorteo de aquí de Ecuador, ¿no? O sea, de los equipos ecuatorianos O sea, todos son importantes Yo creo que todos están al tanto ahí Sí, pero estamos hinchas de liga, de Quito Así que estamos emocionados por saber con quién nos toca, ¿no? La de octubre Es que ahorita con el nivel que estamos actualmente es complicado Pero confiantes, confiantes en que podemos acceder a la fase de grupos Y empezamos con Bolivia Y con Bolivia Vamos a ir Bolivia Royal Party, Oriente Petrolero Guavirá Guavirá ¡Primer equipo que sale del sorteo! Uff, eso quiere decir que cerrará de local Veremos el rival de Guavirá El rival de Guavirá será Y Jorge Wilstermann Ya conocido Ya conocido Ya sabemos el primer duelo de Bolivia Veamos cuál va a ser el segundo Bueno, ya nos queda Oriente Petrolero contra Royal Party Oriente Petrolero Oriente Petrolero Uff, ahora vamos con Chile Ojo, eh Siguiente bolillero Aquí también Uff, las dos uniones Veamos si es que se llegan a topar entre los dos Entre uniones, ¿no? Deportes Antofagasta Antofagasta Ojo, entonces no habrá duelo de Unión Pero buen partido No, sí, buen partido Unión Española cerrará como visitante Y Antofagasta local Veamos los otros dos equipos Que sería Unión La Calera Unión La Calera La Calera La Carela La Carela Ah, si se equivoca La presentadora Y bueno Unión La Calera Estaría cerrando Del local Deportivo Newblense Newblense Contra Unión La Calera Tremendo partido también Que nos toca ahí Entre duelo de chilenos Solo dos podrán clasificar Pueden llegar las dos uniones, ¿no? A A la fase de grupos Y ahora nos toca Duelo de colombianos Vamos a ver cómo se define también, ¿no? Aquí hay equipos muy fuertes, ¿no? ¡Junior! Junior el primero en salir Junior Tenemos ya uno A ver El segundo Es América de Cali El DIM ¡La equidad! ¡Uh! ¡Qué duelo tenemos! DIM contra América de Cali ¡Oh, joder! Independiente de Medellín Contra América de Cali ¡Qué partidazo Por parte de Colombia Y solo uno puede acceder A la fase de grupos, ¿no? Solo uno ¡Qué complicado duelo! América de Cali América de Cali Cerrará el local Yo creo que hasta el momento Podría ser el duelo más llamativo Muy buen partido Todo Colombia hemos... ¡Hijo! Medellín Durísimo Durísimo ese partido América de Cali Contra Independiente De Medellín Bueno Un duelo también ahí Complicado se podría decir, ¿no? Bastante fuerte ese duelo Y... ¡Oh, eh! ¡Vamos con la bolita de Ecuador! A ver Vamos de octubre ¡Uf! Más difícil se podría decir para mí, ¿no? Estuvo peleando hasta... Estuvo cerca de entrar en Libertadores A ver De octubre contra... El último partido nos metió 4 a 1 ¡De octubre! ¡De octubre! ¡De octubre! ¡Qué partido de fin contra el 9 de octubre! ¡Para tirazo! Y nos tocaría contra el ponchito entonces Nos sacamos el 9 de octubre Que yo al menos pensaría que era el más... El de más nivel hasta el momento Aunque el de fin también siempre nos gana de... Y el ponchito también es difícil de ganar Pero... Pero bueno ¡Liga de quinto! ¡Liga de quinto! ¡Vamos, Liga! Ahí está Cerraremos de locales Así que... Importante el dato también ¡Uf! Contra el ponchito Mushuk Runa No le subestimo tampoco al ponchito Al nivel que estamos No aseguro nada Hay que jugar el partido Es un partido complicado El ponchito... También ha venido haciendo las cosas bien En los últimos tiempos, ¿no? Así que... Exactamente Y aquí están los encuentros hasta el momento Royal Paria Oriente Petrolero Unión La Española Contra Antofagasta New Lens Contra Unión La Calera La Equidad Contra Junior Un partidazo independiente de Medellín Contra América de Cali Delfín Contra 9 de octubre Y mucho runa Contra Liga de Quito Hasta el momento Hasta el momento O sea, tenemos... ¿Otro países más? Sí, no me equivoco Tenemos ocho duelos más Ya tenemos ocho duelos confirmados aquí En la primera fase Duelos interesantes, ¿no? Ah, duelos buenos Sí Sobre todo me llama la intención El Independiente de Medellín Contra América de Cali Yo creo que es el mejor partido Hasta el momento Vamos con Paraguay Ahora con Paraguay Vamos con los equipos de Paraguay 9 de octubre Contra Delfín También es otro partidazo Sí Partidazo Y ahora De Paraguay Equipos paraguayos Guaireña 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 ¿Será posible que Le pueda tocar Nacional de Paraguay? Segunda participación En la Copa Sudamericana Claro que de aquí El que menos lo quiere Es a Nacional Guaireña Más amado ¡Oh! ¡No! No, le tocó el Le tocó bailar con la más fea Yo creo que es el cuco De estos De los equipos de Paraguay Ya representaron Muy bien, es fea Sol de América Se enfrentará A General A ver General Caballero Sí General Caballero Se enfrentará a Sol de América Guaireña General Caballero Se enfrentará de De local Melgar Yo creo que La teoría sudamericana Estuvo súper bien Sport Boys Sport Boys Es mi primer equipo De Perú en salir Veamos contra Quien se enfrentará Cienciano también Que Tiene ahí Historia Lo presentando bien A Perú también Sí Melgar La teoría sudamericana Ayacucho ¡Ayacucho! Uy, qué partido Cienciano contra Melgar Melgar Que fue uno de los mejores participantes Diría yo De la copa sudamericana La anterior vez Y Cienciano que es Campeón O sea, fue eliminado Por el campeón Por el campeón Atlético Paranales Y le ganó un partido Melgar 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 Se verará De local Entonces Partido también Interesante Complicado Complicado Ese partido Cienciano Melgar Uno de los dos Nomás podrá acceder A fase de grupos El cupo jugó en el primer partido En condición de local Campeón en el año 2003 Ya campeón Ya campeón De la copa sudamericana Exacto Buen partido Otro buen partido Otro buen partido Cienciano Melgar Enfrento Contra buen enfrentamiento Nervioso A solo quedaría Venezuela Y Uruguay Cerro Largo A ver Aquí también hay Equipos interesantes Montevideo Wanderers Liverpool O River Plate De Uruguay A ver Montevideo Wanderers Cerrará De visitante Entonces Contra Cerro Largo Yo creo que también Cerro Largo Bueno Cualquiera de los otros equipos Que le hubiese tocado Hubiera sido un poco complicado Entonces Los equipos son complicados Siempre Uno nunca sabe Liverpool River Plate Suena 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 partidazo ¿No? Liverpool Liverpool River Plate Final de Mundial de Club Final de Mundial de Club Suena Liverpool Bueno Con eso Ya cerramos También Los dos enfrentamientos Entre equipos uruguayos Y nos quedarían Los enfrentamientos De Equipos Venezolanos ¿No? Equipos de Venezuela Aquí A ver Tenemos de Metropolitano La Guaira Metropolitano A ver Aquí Los cucos son Deportivo La Guaira Y Mérida Sí La Guaira Yo creo que es uno de los Que se conoce más Fue durísimo ganar El anterior Libertadores Entonces Yo creo que aquí va a ser Bastante complicado También Estudiantes de Mérida Estudiantes de Mérida Metropolitano Entonces Tenemos ya el primer duelo Pueden entrar Estudiantes de Mérida Y Deportivo La Guaira Si hacen bien Sus papeles Así que Yo creo que serían Unos buenos representantes De Venezuela Pero sorpresas Puede haber No, no En todo En todo Puede haber sorpresas Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira Entonces Cerrará De local Tendrá la oportunidad De Llegar a Sudamericana Cerrando de local Con su gente Y bueno Recordemos Que obviamente Solo Dos de cada país Entrarán en la fase De grupos De la Copa Sudamericana Hermanos Colmenares El rival De Deportivo La Guaira Entonces ya ha confirmado Todos los duelos De la Copa Sudamericana Y obviamente Los cupos Que ya tienen asegurados Tanto los equipos De Brasil Como los equipos De Argentina Y aquí tenemos Los partidos Los otros ocho partidos Nacional Contra La Guaireña Sol de América General Caballero Ayacucho Contra Sport Boy Cienciano Contra Melgar Uno de los partidos Más llamativos Yo creo Montevideo Wanderers Contra Cerro Largo Liverpool Contra River Plate Estudiantes de Mérida Contra Metropolitanos Y hermanos Colmenares Contra Deportivo La Guaira La verdad es que se nos viene Bastante fútbol Del próximo año Bastantes definiciones Y también ya estaremos Ahí trayendo la predicción A estos A ver quiénes Creemos nosotros Que pueden estar Accediendo A la siguiente fase En base a lo que Conocemos ¿No? Como les hemos visto En los últimos tiempos Estos equipos Suerte a todos Que ganen Los mejores Y pues ya nos vamos A listar Porque ya mismo Empieza la copa El sorteo De la copa Libertadores Y bueno Ya saben Si es que les gustó El video Recuerden dejar Su buen like Aquí abajo Suscríbanse Al canal Y comenten Lo que ustedes quieran Aquí abajo En los comentarios Sin nada más A decir Nos vemos también En el sorteo De la copa Libertadores Que también Estaremos subiendo Un video aparte Así que Ojo ahí Y hasta una próxima reacción Y bueno Me quedo con esos partidazos De Independiente de Medellín Contra América de Cali Me quedo contra Cienciano Contra Melgar Y bueno También ahí El de El de 9 de octubre Contra Melgar Partidas También Liga de Quinto Vamos Liga Vamos Liga Vamos Liga Tala Sudamericana Vamos muchachos